¡Hola a todos y bienvenidos un día más al vídeo de la compra semana! ¿Qué os parece mi fondo de hoy? ¿Qué os parece? Pues si habéis visto el vídeo anterior sabréis, bueno, hablo un poco más bajito porque, bueno, escucharéis también el lavador y esto está siendo hoy estupendo. Pues resulta que hablo bajito porque sábado son las 7 de la mañana y estoy grabando la compra semanal porque al final, el jueves, pues mi marido no pudo ir a comprar fire y claro, antes de que empezamos a cocinar y que se levanten todos y todo, digo voy a aprovechar y lo grabo porque si intento grabarlo luego más tarde, quizás a lo mejor pues alguna de las cosas ya no están por aquí pues si abrimos cualquier cosa. Bueno, lo que os decía de aquí de mi nuevo fondo pues resulta que si habéis visto el vídeo anterior sabréis que estamos pintando y demás y en la habitación justo que aquí al otro lado de la cocina pues va a ser la nueva habitación del pequeño. ¿Qué pasa? Que los enchufes no están situados como se debe para colocar la cama donde queremos y el escritorio donde queremos? Pues nada, llamamos a un albañil y le dijimos ya nos abres unas regatitas y cambiamos los enchufes de sitio. Por ahí todo bien hasta que ayer pues empezaron a aplicar. También es que tenemos que ponernos en situación de que en su día la persona que puso estos azulejos no estaba muy inspirado. Yo creo que no y no lo puso como debía o algo total. Que cuando el obrero empezó a picar pues yo de repente estaba aquí haciendo la lista con mi marido y en eso que vi que aquella empezaba a moverse mucho la pared y empecé a ver que caía un poquito de polvillo y dije bueno será normal están picando la pared hasta que de repente los hasta que vi que este y este se caían. Los demás pues el de abajo un marido lo quitó porque ayer estaba un poco suelto y todos los de arriba pues los fueron, el chico venía con otro con su ayudante. Los chicos lo fueron quitando conforme se iban soltando mientras el otro picaba por el otro lado para que no cayera y se rompieran. Y el lunes vienen a colocármelos de nuevo. El chico se los ha llevado para lijar bien pues todos los bordecitos y esos que se quedan para que vuelvan a colocar bien. Pero bueno ayer fue un día maravilloso porque yo decía esto es verdad que yo sólo quería dos regatitas, dos regatitas para cambiar dos enchufes y le dije no quiero reformarme la cocina sólo quiero mis dos regatitas. Total que bueno tampoco fue culpa de los chicos y el que en su día tenía que ponerlos no los puso como los tenía que poner pues pasan estas cosas. Así que nada pues tendremos paciencia el lunes ya lo pondrá. Nosotros ya tenemos nuestras regatas para cambiar los enchufes. Ya la semana que viene viene nuestro amigo para sacar los cables y que ya lo tengamos todo para el mes que viene porque este mes ya vamos a parar un poco, disfrutar de las navidades y demás y el mes que viene ya con tranquilidad pues ya pintaremos porque como hasta final del mes que viene no nos dan los muebles pues ya está. No me voy a alterar ni nada, son cosas que pasan pues ya está. Yo creo que si alguna vez os habéis metido una obra aunque sea pequeña pues sabéis lo que supone todo esto y hay que tomárselo pues con calma y no hay nada más. Así que nada, después de toda esta charla que os he dado voy a empezar con el tema de la compra semanal. ¿Vale? Hoy va a ser una compra pequeñita porque realmente que últimamente no sé lo que estamos haciendo, pero esto está siendo maravilloso y las compras nos están saliendo muy bien y estamos comprando lo indispensable y demás y la verdad que todo súper bien. Así que nada, les voy a ir enseñando y ahí al final de todo os enseñaré dos cositas que compró mi marido ¿Vale? A ver, empezamos con la lista de la compra, que sabéis que siempre voy mirando para no perderme los precios y ahí diciéndose que me consta que en el vídeo anterior algunos precios como que me los salté que tal, pero bueno, que me lo perdonéis, que es que voy muy corriendo siempre y esto es lo que tiene. Así que nada, para empezar compramos 12 botellas de 2 litros de agua y las 12 botellitas nos salieron a 4,68 Luego para mañana, para comer, que quiero, bueno, va a hacer mi marido un arroz con coliflor y bacalao Una coliflor a 3,33. No os he dicho, pero toda la compra es de Lidl ¿Vale? Luego un zumito de naranja a 0,95. Luego por aquí compro 2 kilitos, he sacado una patata, no voy a sacar los 2 kilos de patatas Pues os saco una patata y compro a mi marido 2 kilos de patatas a 2,64. No me di cuenta, pero yo creo que seguramente no habría mallas y tengo que coger a granel. El queso de loncha Este de abarti y está a 2,39. La verdad que el de abarti a mí me encanta. Creo que es de los quesos que más me gustan. Así el loncha Luego detergente para la lavadora la última vez de este había en promoción en Lidl de las botellas grandes, pero por lo visto esta vez no había y he cogido este que nos gusta mucho y está a 5,29 Luego un pack de estos de botellitas enteras, pero ya lo abrimos para guardarlo en la nevera De fresa a 1,99. Creo que ya lo vimos la otra vez y creo que iban sobre 12 botellitas de estas Luego también De Danacol De fresa también a 5,69 Que creo que también van entre 10 o 12 botellitas de estas Luego El bacon A 1,75 Esta semana lo he comprado porque voy a hacer las típicas fajitas estas Para A ver si me sale el nombre Las fajitas, no sé, los burritos, lo que se hace con las tortitas de trigo Hay gente que lo llama fajitas, otro que lo llama burritos Más o menos yo creo que me entenderéis Que son las típicas fajitas Que ahora os enseñaré el pan El típico pan Tortas de estas de trigo, pan de pita que le llamo yo Yo le pongo pimiento rojo y verde, cebollita Y unas pechuguitas de pollo Que me faltan porque creo que mi marido se equivocó Me ha comprado, ahora veréis, pechugas empanadas Entonces pues luego como se tiene que acercar a Mercadona A comprarme solo el vinagre de limpieza Lo de Mercadona no os lo enseño porque realmente solo compramos Con vinagre de limpieza O cosas así que no nos gustan en Lidl Y vamos a por dos o tres cositas Entonces pues le mandaré también que me compre las pechugas Y listo Luego por aquí Las pechuguitas Ya sabéis el paquete este de pago De 200 gramos que nos dura la semana Justita A 1,69 Y luego por aquí Lo que os decía La pechuga empanada que esta está a 2,60 La pechuguita empanada de Lidl que está muy rica No la voy a desaprovechar esto Porque no me había dado cuenta Pero mi marido no se ha equivocado Mi marido me lo he puesto más fácil todavía Ahora lo veréis, ahora veréis Entonces en lugar de esto es para hacer un día Había montado un muslo en mi menú Que si queréis un día os puedo enseñar como hago yo el menú Pero va a ser esto Con un pimientito frito Riquísimo Y luego por aquí Esto, esto No se ha equivocado, ¿no? Es más inteligente que yo Tiras de pechuga y de pollo ya cortadas Esto es fantasía pura Y ya están a 1,89 Esto ya A ti te quita una faena Que no veas Cortas ya solo el pimiento Y la cebollita Y ya tienes tu cenita hecha En este caso lo voy a hacer para una comida Porque estamos intentando hacer las cenas un poquito más light Y variar un poco en la comida Para que no sea siempre lo mismo Y así pues para el peque también puede ser Un poquito más divertido de alguna forma Luego Queso de oveja de trufa Mi marido por siempre probando Le gusta, le encanta probar Que soy muy rara Y yo no suelo probar Nada más que lo básico 4,25 Luego por aquí El bacalao Pues eso, para mañana que va a hacer el arrocito con Bacalao y coliflor A 5,98 Ya lo tengo congelado Ya esta noche lo sacaré Pero el pescado siempre, siempre, siempre me gusta congelarlo Luego Lo que os decía Las tortitas de trigo ¿Veis? Que es pues para hacer esto Las típicas fajitas de toda la vida Y están a 0,95 A ver que lo voy a dejar todo por aquí Luego El pan de payés este Para hacernos las tostaditas Ahora cuando se levante dentro de un rato Pues yo ya me he tomado mi vaso de leche Pero luego pues Hay que Me lo tomo como mi almuerzo Porque como ya se suelen Los ojos despertar un poco más tarde Pues ya aprovecho y un poco más tarde Me como unas tortillitas con ellos Y luego por aquí Una cistita de mandarinas Que al pequeño a mí nos encantan Y después de Para merendar o algo Pues últimamente estamos comiendo mandarinas A 1,89 Luego por aquí No puede faltar Ni cistita de kiwis En este caso van 5 Ya sabéis 500 gramos A 2,85 A ver El film Que se me había terminado La verdad es que ahora mismo Para calentar todo el tema de De platos A lo mejor Para recalentarlos en el microondas O lo que sea Estoy utilizando unas tapitas Que venían en Mercadona de plástico Pero esto pues para Cuando tienes que guardar en la nevera O algo Pues lo suelo usar mucho En el típico rollo de film Y está 0,59 Luego Para Un día entre semana Que tengo que ir al médico Y pues súper apurada de tiempo Esta salsa napolitana Para hacer pues con los tortellinis de carne A 1,29 Que eso sí que voy a tener que comprar Mi marido en Mercadona Y solo creo que comprar Los tortellinis Y el vinagre de limpieza Y poco más Luego por aquí El gel De Sanex Que este es el que nos gusta Y esta a 3,49 Luego Por aquí Dos pimientos rojos 1 y 2 A 1,13 Uno para hacerlo fritito Con las pechuguitas Y el otro para hacerlo Pues con los burritos Luego también Creo que por aquí Dos pimientos verdes A 1,10 Uno para un guiso Que quiero hacer esta semana Y el otro pues Para los burritos Como os he dicho Fajitas Como lo queráis llamar Luego para el arroz De mañana Este arroz Porque tengo Pero me queda poquito Y este está A 1,19 Luego Dos paquetitos De estos De magdalenas valencianas Que la semana pasada No compré Porque todavía me quedaban Pero este ya me quedado 100 Así que me he comprado Dos paquetitos A 1,30 ¿Qué más? Vale La salsa que le gusta A mi marido Para la pasta Esta de carne Es esta La pesto rosa De De Varela De Varesa Que creo que es la marca De ahí De Lidl A 1,15 Luego también Una mallita De un kilo De cebollas A 1,25 Y por aquí 6 litros De leche De esta semidesnatada Calcio De Milbona Que es la marca De Lidl A 4,20 Los 6 litros Luego de pan Hemos cogido 10 palacillos De estos rústicos Ya sabéis Que estos nos encantan A 2,50 Y ahora vienen Pues los dos Caprichitos De la semana Bueno Esto se lo ha cogido Mi marido Mi marido Mi marido al peque Que es un juego De estos Para montar Vienen palitos Y bolitas Y bolitas Y bolitas Todo suelto Y tú lo tienes Que ir montando Y los palitos Van imantados Pues se van conectando No sé Creo que se parece Al tente Yo no jugué al tente Pero mi marido Dice que es Algo parecido al tente No sé si Pero la verdad Es que le entretiene Mucho Y así pues Para La imaginación Y demás Para crear figuras Pues nos ha gustado Mucho Y está a 11,99 El juego anterior De los animales De los puzzles Creo que no os lo puse Pero creo que está Más o menos Por el mismo precio Y por último ya Algo que yo Lo vi a mi marido Y recordáis Los pobres cactus O sea Recordáis los cactus Que trajo la otra vez Pues nosotros No podemos tener Plantas Porque Es que de verdad Es que yo no sé Si es Porque llegan aquí Y ya Empiezan a decir Yo por qué hago aquí Pero se nos están muriendo Nosotros plantas Somos súper negados Para las plantas Y mi marido Pues no se le ha ocurrido Más que la maravillosa idea De traer Un abeto navideño natural ¿Cómo os quedáis? Que yo digo Pobrecito Pobre abeto Yo lo vi ayer Y dije Pobre abeto Y dice Bueno pues hasta que se muera Digo Pobrecito Y pues es totalmente natural Con su maceta y todo Y este está A 8,99 La verdad es que es una preciosidad Pero a mi me da mucha pena Porque es que sé Es el futuro que le espera Pero bueno Así que nada Pues hasta aquí El vídeo de hoy Ya sabéis Si os ha gustado Le dais al me gusta Dejáis vuestros comentarios Y os animo a que os suscribáis Y os animo a que os suscribáis al canal Y si es así Activéis la campanita La opción de todas Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!